¿Qué tal mi respetadísima juventud? Yo soy Fred Lamy y estás viendo otro episodio de Casi Creativo. Cualquier día es un buen día para agradecer a esa persona cercana o especial que haya hecho algo bonito por ti. Y casi nadie es más cercano o ha hecho más cosas por ti que tu padre y tu madre. En temporadas anteriores Casi Creativo ha homenajeado a las madres celebrando su día del año. Pero los pobres padres aún no tienen su video y las solicitudes se han dejado leer en Twitter. Y como nunca es tarde, como decíamos antes, cualquier día es bueno. Para ese secuaz, maestro, apoyo incondicional y benefactor de la mitad de tus genes. Un sketch animado de agradecimiento que espero disfruten, comenten en Twitter y compartan, esa es nueva. Y un fuerte abrazo juventud y por aquí nos vemos con más la siguiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá.